relevantes pasan por tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Hola, dice nuestra invitada, soy Alejandra Surmendi, conocida como Chiqui por muchos. Mi actual título, Tía Feliz. Mi vida está ligada a la familia, la creatividad, la profesión y el emprendimiento. Mi hobby fueron y son muchos a medida que descubro fortalezas y amores, artesanías, paisajes, bailes, decoración y pintura. Me encanta transformar espacios, soy amante del aire libre y servir siempre al pueblo que me debió nacer y me dio la posibilidad de fortalecer mi crecimiento personal en el que mucho trabajo. Tomaré un cafecito para compartir un pedacito de mi vida con oyentes y amigos. Hola Chiqui. Buen día, ¿cómo está Alfredo? Muy bien, gracias por venir. Y perdón que te pusimos que era virtual, te cambiamos la bocha. No hay problema, yo en realidad no me había dado cuenta. Ajá. Mi prima ayer dice, pero es virtual. Bueno, no, sacate la pijameta y hasta para lo de Alfredo. Y Chiche que decía, no querida, tenés que ir. Ay, Chiche estaba preocupada, esperaba a ver dónde iba a sentarme yo con el teléfono para hablar con vos. Ah, mirá, ¿dónde te vas a sentarme? Claro, ¿a dónde me iba a poner? ¿Dónde, claro. Así que bueno, le mandamos un saludo a usted. Un abrazo grande. Todas las mañanas escuchándote. Hermosa. Muchas gracias. Con la preocupación de a ver qué es lo que va a escuchar de acá en adelante. Bueno, habrá que buscar, empezar a buscar, empezar a buscar. Otras opciones. Chiqui, claro. Bueno, contame cómo estás. Bien, muy bien. Bien. Adaptándome como siempre. Adaptándote, siempre como reinventando, ¿no? Yo sí. Qué lindo eso. Sí, me encanta. Toda la vida lo hice. Me gusta reinventarme en el proceso de adaptarte a las circunstancias y a las cosas como llegan. Y también vos lo decís, acompañado con un crecimiento personal. Sí, por supuesto. Es un camino que para mí no viene solo, es una decisión. Porque para crecer personalmente me parece que tenés que ser consciente sobre todo el tema emocional, ¿no? Sí. Qué me pasa a mí con todo esto. Sí, ni es para cualquier momento. No es para cualquier momento, no siempre estás en una situación buena, mala. Cualquiera de las dos creo que es para crecer. Pero bueno, también para serlo consciente y ver por qué es esto, para qué es esto. Y meterse para adentro, como digo yo, ¿no? Me parece que es bastante... Siempre estamos como buscando en el afuera, esto es por tal cosa o aquel tiene la culpa o... Sí, eso de aquel tiene la culpa, ¿no? Uno encuentra siempre una respuesta afuera, justificar afuera. Justificar en el otro, en el afuera, en las cosas, lo que nos va pasando y yo creo que el camino es más hacia adentro. O sea, ¿qué me pasa a mí? Es una cuestión de paradigma, ¿crees? No, no lo sé. No lo sé. Tiene que ver con... para mí, con uno. Con cuánto a uno le guste crecer, cambiar, adaptarse, a lo mejor uno... Tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil. A veces yo lo comparo, también son las circunstancias de la vida, porque siempre comparo mi profesión con mi emprendimiento. Y la profesión, vos estás capacitada siempre, o al menos lo vas haciendo en el camino, te vas preparando y podés no prever, pero sí conocer y saber las cosas que van sucediendo, ¿no? En tu profesión. Lo otro es más... el emprendimiento es más surfear, ¿viste? Más subirse a la ola y dejarse llevar y adaptarse. Entonces, por ahí te pasan cosas como más fuertes y te toma más de sorpresa. Ahora, vos estabas más cómoda de maestra que de emprendedora, te exagero, pero yo tiro este título como disparador. Oye, vos estabas más cómoda como maestra que como que te viniste a complicar la vida como emprendedora, ¿te hubieras quedado de maestra, de un suelo seguro, estás tranquila? Son dos cosas diferentes, pero yo pude salir de ese lugar en donde ejercí la profesión que me parece maravillosa, realmente. Si volvieran a ser, la volvería a ser, porque tiene que ver con humanístico, con el servicio, con el darse, que a mí eso me encanta. El escuchar, el ayudar a crecer, el motivar cosas que a mí me dieron en mi familia y también lo podés hacer a través de la docencia. Y lo otro, es más vocacional. A mí me pasó con el negocio que, yo siempre digo, el que descubre sus vocaciones tiene que ir por ahí, por ahí es el camino de la vida. Eso es lo que te ayuda al crecimiento personal, me parece, que dispara cosas para el crecimiento personal. Totalmente, totalmente. Las dos cosas son válidas, pero en realidad creo que los emprendimientos personales son disparadores para, ¿cómo decís?, para ir hacia adentro y después salir con todo, tienen que ver con... Y esto que viene de adentro, ¿no? Siempre fui súper, súper inquieta. En mi casa, yo siempre digo, se jugó muchísimo, por eso siempre digo, hagan jugar a los niños. Porque en el juego, uno descubre sus vocaciones. Y en casa siempre, siempre, históricamente se jugó muchísimo. Porque Chiche siempre fue como nuestra maestra jardinera. Ajá. A mí de que, con el problema de mi hermano Guillermo, siempre los juegos eran todos en casa, los chicos venían a casa, y ella enriquecía los juegos. Yo siempre jugué a ser maestra, a ser vendedora, a ser peluquera. Ah, y te faltó el peluquero. Creatividad. Igualmente la creatividad es uno de tus fuertes. Sí. Sí. Me inspiran muchas cosas. A raíz de la curiosidad que tengo, veo cosas donde a veces, como nadie ve y eso me inspira. ¿Cómo es eso? Que puede ser, no sé. Ves cosas que otros no ven. Yo, no sé, veo la belleza en una flor y la miro, la miro, la miro y voy como más adentro de eso. Voy como a la parte espiritual, como al interior de cada cosa y de ahí saco la inspiración. O sea, lo que no se ve. Lo que no se ve. Sacá lo que no se ve. Yo siento que, porque a veces digo, uno a veces cuando tiene estabilidad, para mí es como una habilidad innata, cuando tiene estabilidad decís, uy, qué bueno, pero cómo es, de dónde viene. Y, bueno, yo, no sé, voy a la Quinta de Almeida, veo un tronco y ya me imaginé con ese tronco como mil cosas. Pero siempre me pasó. En el jardín tenía un cuaderno, tenía un cuaderno con ideas. Un cuaderno. Con ideas. Vos como maestra. Con estrategias. Claro. Con estrategias. Se me ocurrían cosas, juegos, ideas, y las iba anotando y después en algún momento las plasmaba. Tampoco surgen de la nada. Siempre, yo siempre digo, está todo hecho. Sobre todo hoy que venimos con un mundo súper generoso. Está todo disponible. Está todo disponible. Ale, y la creatividad se estimula. Yo siempre digo a la juventud que hoy tienen todo al alcance de la madre. Nuestro fue más remado. Y se estimula la creatividad. Sí, se estimula, pero digo, ¿se crece en la creatividad o es algo natural? Sí, sí, yo creo que se crece. Hay que descubrirla. Hay que estimularla. Yo creo que se crece porque la creatividad se fortalece con una idea y después tener la voluntad y tomar la decisión de llevarla adelante. A la gente yo siento que a veces lo deja para los creativos. Y la verdad que a mí nadie me enseñó nada. Obviamente que sí, estimulada en principio, como ya dije, por mi familia, pero después yo todo eso lo alimenté. O sea, hice cursos de pintura, hice cursos de escultura, hice cursos de muñecas, de artesanías, qué sé yo, estoy hablando del año 87, cuando estaba en Buenos Aires, que después yo vine y me puse mi taller con toda la capacitación. ¿Qué pasa con la capacitación? Que para mí es transversal a toda la vida. Siempre tenés que tratar de... Claramente. Sin capacitación no crecemos. Eso te da muchas herramientas. ¿Y cómo fue esa época? ¿Vos te fuiste a Buenos Aires? Sí. Me fui a Buenos Aires a estudiar porque yo quería ser maestra jardinera. Siempre lo tuve muy claro. Y terminé. Primero hice magisterio en Navarro. Y yo le dije a papá, bueno, yo quiero ir a un instituto, pero un... A capacitarme. Me capacité lo mejor posible y así empezamos la búsqueda. Y bueno, caí en el eclito. Con sorpresa es, no es privado, que yo al principio pensé que era privado, pero gracias a Dios era estatal. Y bueno, gracias a la ayuda de amigos de mis padres me pude ir a estudiar allá. A quien estoy muy agradecida. Y bueno, yo creo que también hay que saber tomar las oportunidades, ¿no? Claro. Que a veces si me quedo en casa sentadita, quietita, las cosas no llegan. Y después ya viniste y empezaste a trabajar. Sí. Mientras estuve en Buenos Aires también trabajé. Ah, mira. Porque, bueno, había que colaborar. En casa siempre fue una casa de colaboración. Claro. En casa todo siempre se repartió por partes iguales y cada uno tenía su tarea. Y siempre nos enseñaron mucho sobre el compromiso. Comprometerse con lo poquito o mucho que vos puedas hacer. Y eso es súper importante para desarrollar tu vida. Como haces una cosa, haces todo. El compromiso tiene que ser 100%. ¿Y cómo empezaste tú? ¿En qué año empezaste tu carrera como docente? En el 87. Ajá. La hermana Isabel me convocó para el colegio, para la sala de 5 del colegio San José. Vi que hay muchos saludos ahí de gente. Sí. Ay, mi maestra. Siempre me los encuentro. Algunos vienen a mí porque ya no los reconozco. Imagínate que yo como no tengo hijos tampoco tengo tanta cercanía a mucha gente joven. Y ahí arranqué y ahí me quedé. ¿Y cómo nació? Ahí me quedé porque primero que trabajé súper cómoda. Tuve una directora que siempre me permitió innovar y hacer cosas diferentes. Yo creo que ayudé a ella y ellos me ayudaron a mí. La importancia, ¿no? De una conducción. Sí, totalmente. Totalmente. Siempre receptor a las nuevas ideas, a los cambios. Juntas trabajamos para armar el jardín nuevo. ¿Sí? Nos mudamos ahí y lo más maravilloso que me traje, además de ejercer la carrera y toda la alegría que te genera estar con los niños, porque realmente es sanador. Cualquier problemita que vos tenés, siempre llegás al jardín y todo se diluye. Fue el equipo. El equipo de trabajo. ¿Y cómo nace Handicap? Uh. Y Handicap. Bueno, esto Handicap tiene que ver con las oportunidades. Que yo siempre digo que uno tiene que saber ver cuáles son las oportunidades. Y después están los mentores que descubren en nosotros cosas que... Es una figura poco mirada la del mentor, ¿no? Ahora se está usando mucho. Sí, pero qué importante, ¿no? La mentoría. La mentoría y hay que saber verla. Porque yo, por ejemplo, siempre digo, Lilia Espínola fue una gran mentora mía. ¿Por qué? Porque Lilia vio en el colegio mis habilidades y un día me dice, yo te voy a traer unas pinturas de Buenos Aires. Y en ese momento se usaba Sarah Kay. Y vos le vas a pintar a Silvina y a Adriana unos almohadones que yo le quiero hacer. Y yo no le dije que no. Entonces ahí me puse a investigar, investigar, investigar y pinté los almohadones. Y gracias a eso yo me ayudé a vivir en Buenos Aires. Qué barro de eso. Me pintaba sobre tela para una señora que tenía una boutique y le pintaba las camisas de seda. Y bueno, todas las semanas yo tenía mi dinero. Así que, y además seguía capacitándome y haciendo cursos que después me permitieron tener el taller de manualidades acá en Navarro. Y con Handicap pasó un poquito lo mismo. O sea, mi vocación en mi juego de niña era vender. Y bueno, también conocí una persona que descubre en mí eso y me pone en manos una caja con cuatrocientos pesos, me acuerdo, de mercadería y me dijo, tú puedes. Y en un día del padre en Almeida, que nos juntamos todos, que somos un montón, yo me vendí esa cajita de cuatrocientos pesos y ahí arranqué. Entonces arranqué con la reposición, pagué eso y ahí, pi, 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 y después todo lo demás es amor, pasión, constancia. ¿Por qué entrar a Handicap es una sensación diferente? Provoco una sensación diferente. No sé si te lo han dicho, pero es como ir, es como una sensación de, acá algo me va a sorprender, acá donde mire va a haber algo que me llame la atención más que nada, no sé, ahí, a mí me pasa. Mirá qué bueno. Eso quiere decir que lo logré. Tiene que ver con un objetivo personal. Porque para mí el servicio es fundamental y a mí me gustó siempre que Handicap fuera una opción en donde vos te llevas sensaciones. Entonces lo armé como si fuera mi casa. Me pareciera que nos habíamos puesto de acuerdo, pero te estoy dando una respuesta a algo que vos te proponías y nunca lo habíamos hablado, nunca. Sí. Yo lo trabajo como si fuera mi casa. En mi casa nunca faltaron flores y ahí siempre hay flores. Si están perfumadas, mejor. El cuidado que tiene todo, el detalle de la decoración, la atención, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo decimos, cómo tratamos. Y además vas con una, si vas con, yo hablo de mí, ¿no? Vas con una inquietud y salís con la solución. Si, chiqui, tengo que hacer un regalo, una atención, un regalo, una atención, lo que fuera, tatá, tatá, este perfil, tatá, y tenés la solución. Bueno, porque ahí es donde yo pongo, donde yo sigo haciendo docencia. Porque es escuchar y ver la necesidad en el otro. Porque creo que la venta tiene que ver con eso, con solucionar un problema. Todos los clientes que entran. El cliente, el vendedor no es. Tienen una necesidad y sienten que uno se la puede resolver. El vendedor no es aquel que te vende así, porque si para ganarse una comisión. No, yo creo que una cosa es despachar, otra cosa es vender. La venta arranca cuando el picaporte baja. O sea, el picaporte baja, vos tenés que estar dispuesto a atender. Ni seguir con tu celular. O sea, también como vos te presentás, como vos recibís. La venta tiene que ver para mí con todo eso, ¿no? Desde el principio al final, más la post-venta. Dar una respuesta cuando algo no sale bien. Y todo tiene que ver con todo, me parece. Y después, ¿cómo es esto de que vos siempre tenés vidrieras muy atractivas? Ah, bueno, porque a raíz de la creatividad, más un poco de capacitación casera, vino la capacitación después más fuerte, que fue el curso de vidrieras. Y bueno, entonces ahí, por eso que te digo que la creatividad se alimenta. Porque gracias a este curso yo modifiqué un montón de cosas. A lo mejor al ojo de afuera no se ve, pero realmente hizo un cambio en la vida. No, pero sí se ve. Sí, se ve porque tiene un orden específico, porque tiene una colorimetría, porque tiene una iluminación especial y porque es algo que realmente me apasiona. Y seguramente hemos naturalizado pasar por el handicap y sentir necesidad de mirar, porque vemos, encontramos. Sí, yo veo que mucha gente, a veces estoy adentro trabajando, y pasan a mirar la vidriera. Y ese fue un cambio grande. Así que, sí, fue este último año y medio de mucha transformación, en muchos sentidos, ¿no? De metamorfosis, ¿no? En todo sentido. Desde cómo plantear las cosas, de qué comprar, de analizar, fueron años complejos, de adaptarnos. Bueno, así que esperemos seguir estando. Creo que tiene que ver con eso. Con la perseverancia, con la constancia, con conocer el producto. Para mí, la gente va porque uno conoce mucho su producto. Cuanto más sabes del producto, mejor lo vendés. Claro. Entonces, este... Las cualidades propias del producto se transfieren. Sí, pero eso también hay que estudiarlo. Sí, claro. Porque cada cosa tiene... He aprendido mucho con mis clientes, también. Sobre todo de talabartería, en sus momentos, que ya después fue dando un vuelco en el local, ¿no? Ya no tengo talabartería pesada como años atrás, porque, bueno, va girando también en función de las necesidades y de las cosas nuevas y de los proveedores que también nos marcan. Porque hay un rumbo. Ellos hacen cosas diferentes siempre. Tengo un mensaje para vos. Se lo vamos a escuchar. Diana Vega, ahí está. Ay, Diana, la amo. Cómo nos divertimos en el jardín. Ella llegó a Gastón, fue mi alumna en el jardín. Mira ahora en qué se convirtió. Mira, qué bueno. Debo haber dejado jugar y cantar. Y no tengas la menor duda. No tengas la menor duda. ¿Tenés un párrafo para Chiche? Uy, sí. A Chiche... Es difícil. A Chiche. Porque todo es muchas cosas. Muchas cosas. Chiche es una persona que emociona, una persona de luz. Una persona de luz. Ella camina e ilumina todo. Es una persona que siempre tiene buenos consejos. Es muy mentora. Ella es mentora de todo lo que sucede en muchos espacios. porque ella propone, 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 propone. Dice, va, no se queda. O sea, ella dice, vamos por acá. Y como que se va por ahí. Dice y lo hace. Tiene ideas. Es una gran, gran compañera. Es una persona generosa de la cual nosotros hemos heredado toda la vocación de servicio que tenemos. Porque uno tiene un largo recorrido. A mí me han invitado a participar en política y yo digo, no, pero mi política es colaborar con las instituciones de Navarro, que es mi pueblo. Y bueno, eso lo heredo de ella, que a su vez ella lo hereda de su padre, una persona que suma. Es una persona que siempre suma. Qué barro. Y dice las cosas con mucho amor, con mucho cariño. Y también es una gran transformadora de espacios y de la vida de cada uno. Una gran resiliente. Ella, con sus 83 años, tiene un espíritu, no sé, súper jovial. No hay dudas. Es una persona que nunca las vas a escuchar quejarse de nada. Y siempre para adelante. Ella es la gran motivadora de que uno se exprese haciendo lo que a uno le gusta. Nunca bajó línea de que tenés que ir por acá, por allá. Al contrario, todo lo que a vos te gusta tenés que ser. Y siempre fue el gran motor de que uno pudiera desarrollar sus vocaciones. Una gran compañera que también pienso que lo fue de papá, que juntos hicieron la familia que armaron. ¿Qué te gustaría decir que no te haya preguntado? No, creo que... Agradecerte. Voy a aprovechar este espacio para agradecerte, Alfredo, por todos estos años de compañía. ¿Sí? Porque cuando yo empecé con Handicap, tenía claro que uno tiene que mostrarse. A veces uno está como para adentro, tímido, pero cuando tenés un negocio el marketing es muy importante y en ese momento estaba Alfredo. Así que quiero aprovechar este espacio para agradecerte toda esta compañía de todos estos años y desearte lo mejor en el camino, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo te agradezco a vos porque sos una de las anunciantes así más antiguas que tenemos. Así que gracias. ¿Y una pregunta, Melías? Si tenés en claro cuál es tu visión de vida para seguir en el camino, cuáles son tus fortalezas para seguir caminando a partir de ahora que dejas la radio, decisión con la cual estoy de acuerdo porque es parte del crecimiento personal. Justamente esa es la actitud de crecimiento personal. En una simplificación absoluta yo digo cuando me dicen ¿qué vas a hacer? Y yo respondo exactamente esto. Estoy listo para que la vida me sorprenda. Que no es poca cosa. Pero estimo que no vas a a dejar de trabajar. No, no, no. Mi pregunta va por ahí. ¿Cuál es tu fortaleza para seguir en el trabajo? Yo voy a seguir trabajando. ¿La descubriste? ¿Sabés por dónde vas a ir? Yo sé. Yo voy a seguir trabajando en mi profesión de locutor. Ah, perfecto. En eventos, en eventos oficiales, en fiestas populares. Ese trabajo lo voy a sostener. Solo me alejo de la actividad periodística porque estoy, bueno, fatigado, cansado de cosas que no entiendo. Pero, claro que voy a seguir trabajando. Y después, todo lo que viene por añadidura con el tiempo del que disponga. Así que... A Chiche le quiero decir también que tengo muchas más cosas para decirle porque en un curso de misión de vida tuve que escribir sobre ella y tengo como tres páginas escritas después de una meditación preciosa y que me encantó reflexionar sobre nuestros padres a quienes le debemos todos. Un abrazo grande para ella. Por supuesto que yo también le mando un abrazo grande a Chiche. ¿A quién vas a proponer, Chiqui? Ah, vos sabés que no lo pensé. Bueno. A saluditos aires. Después te mando algún... Bueno, bueno. Vivi César dice que es bueno escuchar tu historia. Más allá de haberla vivido tan de cerca, sos una gran persona, amiga. Te quiero mucho. Te deseo que sigas siendo muy feliz con tu impronta tan especial. Y Nora Artega dice un saludo a Chiqui, colega, hermosa persona cuando nos vemos nuestras charlas. Son interminables. Un beso grande. Ay, sí. Con Nora charlamos. Nora, Nora, Nora. Nos hacemos catarsis, ¿no? Hermosa. Bueno. Tengo una relación hermosa con Nora y con María también. Qué lindo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy de cultivar ese tipo de cosas. La competencia es excelente siempre. Este, mirar a nuestra competencia, pero también unirnos y sanamente. como se dice en la importante, unidad. Sí, sí. Después competimos. Claro, exactamente. Y con respecto a Vivi, bueno, le mando un beso. Yo tengo amigas que más que amigas son hermanas. Sí, claro. Gracias, chiqui. No, por nada, Alfredo. Te quiero mucho. Gracias a vos por tu visita igualmente. Y éxitos en tu futuro. Muchas gracias. La chiqui. Alejandra Azulmendi ha sido la protagonista de la mañana. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR. La radio. 90.5. Te contamos todo.